Dena 30, la televisión más abierta que nunca. Y le cuento que en Chihuahua el cuerpo sin vida de una bebé recién nacida fue encontrado por pepenadores en el basurero municipal de la capital del estado. La pequeña se encontraba entre unas bolsas envuelta con una cobija. De acuerdo a los primeros informes, la bebé fue arrojada con vida al basurero y murió de hipotermia. ¿Qué tenía la madre en su cabeza para actuar de esta forma? Bueno, pues solo ella lo sabe. El caso es que hay una bebé que perdió la vida debido a este abandono. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.